Música Ya, ya, déjame de empujar ¿Qué culpa tengo yo que yo sea más inteligente? Mira, saqué 10 en el examen ¿Inteligente? Ese no es inteligente ¿Quién dice que no? Yo que no saqué 5, pero yo que soy más inteligente Te la llevas que sos inteligente Pero el inteligente soy yo No, vos no servís para nada Que seas mi hermano, pero mal me caes A ver, si sos inteligente ¿Cuánto es 72 más 62? A ver, vos vamos Vamos, mal me caes Ojalá que le voy a decir a mi mamá Que yo saqué 5 Pero por qué hermano, suéltame No voy a ser chismoso Porque yo apenas saqué 5 Vos te sacaste 10 Vaya, ¿y cómo pensás que no le voy a decir? Si ella va a firmar la tarjeta Eso sí Empezame tu corrector No ¿Qué piensas que no soy listo yo? Soltame, mi hermano Lo voy a borrar Y vos borras lo a gozar Y vos ponemos 10 Empezame tu corrector No, yo no te empresto nada Empezame tu corrector un ratito Por el chico de vos Mamá, ya venimos Soy hijo Ya venimos Ah, ya vinieron Ya Ah, va ¿Y sus exámenes? ¿Le dieron exámen hoy? No, hoy no Bien, mamá, nos dieron Vale, tú, ¿qué hace? Bueno, bueno, puse mi cudo Puse mi cudo, mamá No, mamá Así fue tu hermana, pues No, no le dieron nada ¿Quieres ver los exámenes? Bien, mamá Nos entregaron a todos ¿Ah? A toditos nos lo dieron Vale, que sí Mira, mamá Sigue, mamá Pelizcándome Es que hay muchos sacos en el cudo, mamá Yo puedo leer Mire, mamá Mire, allá hay otra, mire Aquí también Mira, mamá Sigue, Pelizcándome Mira, mamá Mire, saqué un 10 ¡Ah! Yo igual saqué un 10 ¡20, sacá ya, mire! Él pues las 10 sacó A ver ¿Y por qué? ¿Por qué sacaste así, mi hijo? ¿Por qué? No, no, no vas a estudiar, buen hijo, hombre ¿Qué? ¿Y por qué sacaste así? ¡20! ¡Ah! ¡5 sacaste así! ¿Y por qué? ¡20, mamá! Usted no va a estudiar, ¿ok? No entra en la escuela, pues Mire, mire, mire Mire, mire ¡20! ¿Y hasta la seña me lo firmó, mire? ¿Cómo que yo sé ese número? ¿Eso sé el número, patojito? No sacó 10 ¡Ah! ¡Chist! Bueno ¿Por qué hace eso? El estudio come, échele gana a mi hijo, hombre ¡Lle, mamá! ¡Otra vez a repetir! ¡Chist! ¡Mire, mamá! ¡Mire, no pese! ¡Ah, mamá! Le cuento también Que allá me quería ¡Ah! Me pidió el corrector ¡Vaya! Me pidió el corrector Para borrar el 5 Y ponerle un 10, mamá ¡Chist! ¿Por qué hace eso? ¿Usted, profesor, qué hace? El corrector que estaba manchado ¿Estaba manchado? Sí, él le hizo un dibujo bien feo ¿Usted cómo que échele gana a su estudio? ¿Por qué hace eso, pues? ¿Otra vez a repetir lo mismo otra vez? ¿No le da pena a eso? ¿No? No ¿No le da pena de ir a otra vez En el mismo grado A repetir otro año, mamá? No fue que en la misma aula En la misma aula ¿Por qué hace así, pues? ¡Qué champún! ¡Oh, mijo! ¡Ay, no! Mamá, mi hijo era bien heredera Y también La señor me dijo Ahí le dice a su mamá Que le ponga a hacer Mira, mamá ¿Qué es? Que le ponga a hacer tareas Porque la señor Varias quejas me ha dado de él, mamá Espera, yo voy a ir a la dirección Y a ver qué me dice la directora Voy a ir pa' todo ¿Por qué hace eso? ¿Sí fue? Ese no, nada ¿Aguérdate? Esa cosa, no me gusta a mí Nada bueno trae aquí ¿Y qué me va a hacer yo? Solo un montón de equis Un montón de equis La equis dice que no sirven Bien ¿Cómo que bien? A mí solo 90 ¿Solo 90? Sí ¿Qué tal? Todo más chambón ese Vaya a repetirla ya Porque ahorita se la voy a sonar Con el canal 5 a ver ya Si no hace caso Siéntese Ya, siéntese ahí Ahí sientes Bien hecho el examen Ahorita le voy a hacer un dictado Voy a ver ya Háganle un dictado Bueno Ahorita se va a ver Que va a saber Que va a saber Mira como cargá él Solo 100, 100, 100 ¿Y vos? 100, 100 malos Tal vez creo que tienen Mira X, 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 X Mira, mira Un montón de X Mira, mira Mira Todas aquí firmadas Te faltó ese Y ese ya lo tengo yo Porque ese es el examen Que viene Voy a ir a ver con la directora Voy a averiguar eso Que yo no me voy a quedar así Puchy cayó gastando con lápiz Y va al lápiz Y creyó un lapicero El borrador Y para que pierdas el año otra vez Mamá Esto me quería quitar Galgo, ven Galgo Es que eres día a día Sus cinco que sale Y no va a ir a aprender Apenas cinco nos da Y todavía querés más Y no vas a ir a aprender nada No aprendes Vamos a ir ya con la directora Ahí vengo a mí Vaya mamá Yo voy a hacer mi deber mamá Estás chismoso ¿Cómo que chismoso? ¿Y tú ya quieres que te voy a acercar? Ni mi mamá le hago caso Yo te voy a dictar Yo te voy a dictar Díctarle a tu abuela Mejor dicta Ya dicta Ven Ni al maestro le hago caso Con ti mansa a vos Escribí ¿Qué vos escribí? Escribí lo vos Si quieres ahí está el lápiz Mira Si te confundís Ahí está el corrector Si no vas a escribir Yo le digo a mi mamá Anda a decirle Ya llegó Creo ya Vale Ay mira Yo te iba a dictar No me dicté Espérame a mí Me voy a jugar A ver qué tengo aquí De comer Solo en comer pensás Nunca te llenás Digo yo Esa misma voy a averiguar Yo como el director Qué patojito es Repetir otro Ahora otro Gasta otro año Otra vez Ah patojito Qué cabezón Esa pato Cambio al otro Sí Ya listo Para la matemática Bien listo Pero el otro no Solo en jugar Engalguear Eso sí Eso es que Le pasa a él Ahorita sí voy a ir Hermano Hermano Levantate Mira Es que mi mamá Ya va a venir Mira Nada has hecho Eso vaya a ver Qué hace ya Ay vos también Anda a ver Qué haces allá Mejor Levantate Mira Si no puedes Escribir Escribilo vos Entonces Si no puedo Escribímelo vos Yo cuando ya esté Me voy a avisar Nada que eres Patojuchucho Todo que eres Que te lo hagan Hermano Levantate Levantate Si no haces tu deber Yo le voy a decir A mi mamá Es que no me recordaba ¿De qué? Mi deber Deja Mi deber Pero mi deber Hermano Soltá Yo jura lo tengo que hacer Otra vez Esperate Cuando venga mi mamá Le voy a decir Decile Decile hombre Ay le digo A mi mamá Cállate Hombre chillón Cállate No me pegués Cállate Mi mamá Más duro Te voy a dar Un chillón Materia Ya porque tú me faltaba Para terminar Voy a terminar De nuevo otra vez Ya me dormía Para dejar Los coyotes Ahí vos Yo no tengo Un hermano De esos dos Trabando Los coyotes Yo ya le dije Yo ya que De Che le gana De Che le gana Pero no Yo ya averigüé Que él Él es el que No le gusta estudiar Solo va a dormirse Y a jugar Qué patojito Y qué puedo hacer yo más Yo ya no puedo hacer más Yo le estoy diciendo Que estudie Que estudie Que estudie Y no quiere él Él no quiere nada Eso es cierto Lo que me dijo El profesor Mira Mira Dice que a tu hermano Solo le gusta A dormir Y a jugar Y mira Cómo lo encuentro Y mire Mamá Mire antes Espere Antes que le pegue Mire lo que me hizo Mi deber Mamá Ya lo tenía Todo resuelto Mire Bueno Solo en dormir ¿Verdad? Sí ¿Por qué no te gusta El estudio Pues mijo Eso te va a servir Mijo Cuando ya seas muchacho Te va a servir Pero ¿Por qué me va a servir el estudio? Mire viene una moto Me hago un lado ¿Y por qué me va a servir el estudio? Es que no estoy hablando de moto Mijo Ese estudio Te va a servir Yo soy más inteligente que él Vas a cachar Tu trabajo Bueno Flor de cabeza Dame mamá Ay no Es que yo por no darte Mira mejor No hago ni qué hacer Ay no Tomo Yo ya no A mí ya no me va a servir el estudio Porque yo ya voy Ya no Ya soy grande Ya no Pues no me sirve ¿Por qué me va a servir a mí también? ¿Y no le sirve a usted? No le sirve a mí también ¿Cómo que no te va a servir esta chiquitilla? Vas para arriba En cambio yo ya no A mí me va a servir bastante el estudio Pero mira si no quieres ¿Qué voy a hacer? Yo te estoy Estoy mandando al estudio Te estoy Dando todo lo que te sirve Y no me haces caso Agarre tu Tu hoja Mijo Llenalo Hombre Si ahí están los niños Ve que los tienes que llenar Ve que la mamá Dolor de cabeza ya ¿Cómo que dolor de cabeza? Hacelo hombre Es que da ganas Darte con ganas A mirar para tu hojito Sí ¿Por qué voy a hacer? Ya Ya de eso Yo no voy a hacer nada Hojito ¿Querés más duro con esto? Ay no No Pá Ay ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hasta visto Dios mío Dios ¿Por qué será? Digo yo ¿Por qué será que no le gusta estudiar? Digo yo Y así hace en la escuela Viera que se sale del aula Le pide permiso a la seña Voy a ir a orinarle Dice Sí mamá Pero bueno Es él Yo voy a hacer Sí Seguí vos también Toma Echarle ganas a vos Algún día te va a servir Todo lo que te estoy diciendo Tu hermano pues no agradece nada Que uno lo apoya Yo lo estoy apoyando por su estudio Pero no quiere pues Es un muy problema de él Ahí va Qué va a haber más después en adelante Qué es lo que va a suceder pues Echarle ganas pues mi hijo Yo voy a ir a dejar algo para el mundo Solo termino de dibujar esto que pidieron Y luego voy a hacer Mis tareas más Porque tengo que hacer Escribir y multiplicar La multiplicación Miren mamá Estos son los avances de la casa De su casa mamá Esto va a ser su casita Gracias mi hijo Esto es un regalo Le agradezco bastante Esto es un regalo De que Usted siempre me estuvo apoyando Cuando era niño Me recordaba Que usted me apoyaba bastante Sí Nos apoyaba A mi y a mi hermano Pero mi hermano Que ya que él no quiso el estudio Y seguir estudiando Pero el estudio es muy bueno Porque ya uno teniendo su estudio Pues ya le dan Buen trabajo Buen empleo Pero gracias a ustedes Que yo tengo mi buen trabajo Y soy el encargado de la finca Entonces Por eso es que yo puedo Pude hacer esto Entonces mamá Muy pronto En esta semana Yo le termino su casita Porque hoy es domingo Y los españoles no están aquí Pero este fin de semana Yo le termino la casa Y usted Se va a venir a vivir aquí Sí Ay miren El encargado El ingeniero El ingeniero Me está llamando Pero bueno mamá Muy contento Sí Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ay Dios Bien bonito Gracias Como te digo Gracias Por hacer Echarle ganas Por tu estudio Le echaste ganas Con ganas Yo así le decía A tu hermano Echarle ganas A mi hijo Echarle ganas Porque algún día Vas a salir adelante Pero no No quiso nada Mijo Yo tantas veces Lo conseguí Y ahora me da lástima ¿Cómo anda? Pero ¿Qué voy a hacer? Allá anda Con su bicicleta Que nunca pasa con eso Quisiera ayudarlo mamá Pero él está bueno Tiene sus manos Y sus pies Y pues si él se acercara Conmigo Pues impedirme de apoyo No sé En algo Yo con gusto Pero él tiene que ser La iniciativa Sí, 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 así es Tal vez se acuerda De mí Que yo le apoyé Pero no quiso Él nada Vino a visitar mi hermano No, no, mamá Enseñándole la casa Es como alavance Yo qué No le he dado nada Mamita Pero es con ellos A ver qué me dicen Qué bonita está la casa Bien, bien, bonito Te doy la casa Gracias a mí No me encanta De las gracias Bien, mi hermano Mamita Qué mi hijo Ya vine ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Aquí, todo bien Mira Aquí enseñándole el regalo A mi mamá ¿Cómo estás? Ahí, salida ¿Me has cansado, mi hijo? Ay, Dios, mamá Cansado Malas noticias, mamita Ay, Dios mío Viene que se terminó el trabajo Y ya no hay Esperaste los otros seis meses Todavía Ay, Jesús bendito Está bueno, hermano Bueno Así que Te venís cansado Ay, ¿qué cansado? ¿Qué es eso? ¿Tachuto, casita, mamá? Sí, mi hijo Es fuerte, hermano Mira Sí Eso te dije yo antes Cuando te decía Mi hijo Ya le ganas tu estudio Mira Mira el resultado, mi Sí, pero Mira, pues, seguís Todo lo mismo ¿Para qué? No puedo lamentar Ya es demasiado tarde Viejo, ya Sí, yo me alegro mucho Que le haya gustado Tu casita, mamá Sí, me gusta bastante Ya, como le digo Este fin de semana Yo le termino la casita Y pues Para que usted se venga A vivir aquí Aquí, papá Sí, gracias, mi hijo Mira, pues, hermano Yo te quiero decir algo Sí, ¿qué pasó? Me pene Decime, decime ¿Se arruinó a mí? Sí, se arruinó la cadena Más, lo que pasa es que Miren, el racha No sirve Miren, como usted ve Y como me quedé sin trabajo Sí, pues Yo voy a ver Si me hace el palo, pues Sí Prestarle mi hijo Como motor Pobrecito Te voy a hacer el gran favor Ahí, mira Eh, ¿tenés, mira? Ah, guay Yo te voy a arreglar mi bicicleta Y arreglarlo ahí Para que vos te des tu vuelta O tu mandado Lo que vos podés hacer ahí Así que Hay que seguir trabajando Porque es lo que toca Sí, vos Ya que gracias Vos tenés un buen trabajo Y Pues yo Porque no quise estudiar Sí, sí Habiendo tiempo En la escuela Pero al final Sirve Sí, la verdad Si te hubieras hecho caso A mi mamá Estuvieras Estuvieras trabajando Nosotros así como estudiábamos Nosotros antes Se acordaba Pero Así que Solo dormir quería Sí, mamá Fíjate que Te querías pedir Otro favor Otro Sí Ya que no Decime Si puedo Pues yo te echo la mano Ya que ya me prestaste Cien que sales Ajá Dudo que me alcance Pero todo motel Que ahí ve que hago yo Yo te quería decir Que si no hay un trabajo Donde está el bus O algo De barrero No sé Que trabajito Que hay ahí Yo voy Ah, sí Lo trabajo Ajá Lo que pasa es que Se terminó una finca O si sabes Que esa finca Solo seis meses Ahí seis meses Busca otro trabajo Sí, pues No es fijo Mira pues Y tal vez Me haces el palo Y conectarme O algo Mira pues Mi hermano Mira pues Vos sos mi hermano Y te voy a echar Te voy a echar la mano En el trabajito Que yo te voy a dar Yo sé que Eh Por ahorita Para que vos vas a empezar Te voy a dar un No te voy a ir recogiendo basura Porque sería tan bajo También Vos sos mi hermano Y te tengo que echar la mano Entonces Yo te voy a dar un buen Trabajito ahí Y mientras Como vas superando Pues yo te voy a dar Un trabajo ahí No te preocupes Yo soy tu hermano Y yo soy Chepulano Sí probablemente Te voy a dar un trabajo Pero Para que No escribir Ni leer podcast Yo te voy a enseñar Y para que estamos hermano Yo te voy a enseñar En mis tiempos libres Ahí te voy a enseñar Y como hermano Sí mañana presentate Y yo te voy a dar el trabajo Sí Oíste Está bueno pues Entonces Así quedamos Gracias Llego mañana Voy a hacer a tu hermano Yo voy a hacer Mira su situación Cómo anda Pobrecito Está bien Está bien Entonces Lleva yo una vez Tu bicicleta Ah hasta ayer Lleva yo una vez Lleva yo Gracias Ahí estamos No hay pena Por favor Por lo todo favor Que me hiciste Ahí estamos Amita Vaya mijo Vaya Tengo que cuidar Siempre a seguir Para adelante Siempre Para adelante Así es Yo ya me voy Está bien Vaya Estabas ahí Para tu cocina Vámonos 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 Allá dejados A casa Vámonos Mañana Ayer Temprano